La mejor opción para representar a nuestro estado como senador es el mejor político, por supuesto alguien que quiera su pueblo, que defienda a su gente, que anda a su tierra. Y para eso es La Bastida Ochoa, por supuesto tu amiga Patricia Navidad te invita a este 2 de julio. Por Sinaloa, La Bastida Senador.